¡Hola, hola! Vamos a empezar a preparar la lonchera de Danita. Vamos a empezar a cortar pepino. Y lo voy a estar cortando así nomás en rodajas. Ya después lo voy a estar cortando así, como es como en forma de florecita. Y vean qué hermoso queda. Vamos a agregarle un molde. Y vamos a empezar a agregar todos nuestros pepinos. En forma de florecita. Listo. También le voy a estar agregando este botecito con sajín. Y vamos a ponerlo aquí mientras. Vamos a poner otro molde. Y vamos a estar agregando arándanos y moras. Como no tengo pellechos de mariposa, vamos a estar usando estos de pandita. Unos en el pepino. Y ahora sí vamos a empezar a cortar nuestro pan en forma de mariposa. Vamos a empezar a agregarle Nutella al pan. Ahora les vamos a estar agregando. Los vamos a estar como rellenando de fresa. Y voy a colorear un poquito mi mariposa con mis plumones comestibles. Recuerden que son comestibles. No son plumones regulares. Y listo. Pues ahí más o menos quedó mi mariposa. Ahí según yo le puse antenas pero parece enojos. Ay. Y listo. Así quedaría esta hermosa y deliciosa lonchera para Tana. Ay. Me faltó algo aquí. No me había fijado. Tana le hacía el jamón. Así que le hice unos rollitos. Y lo vamos a agregar por aquí. Y ahora sí. Así quedó la lonchera de Tana. Y vamos a poner todo aquí. Ya lleva su servilleta. Su pincheta. Sus notitas. Sus notitas por supuesto. Nunca deben de faltar. Ay. Creo que ahora sí ya lleva todo. Ya nada más faltaría su agua. Ok. Y ya. Pues ya ahora sí ya tiene aquí su agüita. Y ahora sí ya quedaría esta rica luchera de Tana. Espero que tengan un excelente día. Bye.